¡Suscríbete al canal! Comienza el segundo tiempo. ¡Viene y le pega! ¡Zapatoso! Rincón. ¡Y así le pega la pelota! Sigue haciendo méritos para defender este arco enorme. Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador. ¡La saca de un cabeceazo! Svansteiger. Rincón. ¡Y ha pegado un zapatoso! Ha fallado en el disparo, en el empate que no llega. ¡Qué oportunidad más clara! Sánchez. ¡Riley! Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Sánchez. Para él es la número 5. Isaacson. ¡Ley de las ventajas! Se aplicó la ventaja, pero de cualquier manera el árbitro tuvo que pitar. ¡Ley de las ventajas! ¡Ley de las ventajas! ¡Ley de las ventajas! ¡Ley de las ventajas! Buena pelota por la banda. ¡Ley de las ventajas! Transporta la pelota a zona de ataque. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? ¿Cómo se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Sánchez. La pelota que abandona y saque de manos. Svansteiger. Han perdido la redonda. ¡Y le pega un bomboso! ¡Es un linch enorme la tapada! Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. A jugar el fútbol con las manos. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón, buscando el costado. Gutiérrez. Isakson. Aquí puede haber una oportunidad. Sánchez. Riley. Svansteiger. Svansteiger. Sánchez. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Marica. Y arranca el choque por la pelota. ¡Bel disparo! Enorme reflejo del arquero. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. Puede venir. Certero, frentazo para alejar el balón. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Hay partido parejo y hay pocos minutos de juego. Se viene un lateral. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Él rechaza la altura de las circunstancias. Quiere tirar el cintro. La levanta bien. Gran anticipo para evitar oportunamente la barrida. No es buena para nada. Sánchez. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Nada más que en el cortiro. Mendoza. Muy ambicioso el disparo. Bien parado el arquero. Sánchez. La puede cruzar. La manda elevada. Detienen el ataque con una falta. Rincón. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Qué gran forma de alejar la pelota. Y ahí está. Se terminó. Es todo, Mario. Ha sido una eliminatoria memorable. Nunca pensé que se pudiera poner tan parejito. Había una diferencia abismal de fuerzas.